¿Qué es lo de Goku? Alto Chorizo Vicio Sin Bienvenidos queridos místicos a esta nueva serie de Dragon Ball FighterZ Siempre digo Z-Fighter pero esta vez lo dije bien, no lo puedo creer Y vamos a ver qué pasa con el modo historia de este increíble juego que estuvimos haciendo en stream el viernes Antes que nada recordá seguirme en las redes sociales que están en la descripción del video Si no te la dejo acá arriba como siempre Y ahora sí, vamos a ver qué onda con esto Y acá estamos en el lobby del juego con este Goku Black En realidad no es el que arrancás porque yo estuve jugando un poquitito para practicar y qué sé yo Pero vamos a ir directamente al modo historia que ni lo toqué para poder jugarlo con ustedes Como ven el juego tiene un menú que vos te podés teletransportar a cualquiera de estas partes A la tienda, a la arcade, a la práctica, a lo que vos quieras O por ejemplo, ¿dónde está el combate partida mundial? Hace así, pum, tirás tranlita Uy, ocurrió un error, Pedro, me cago No jugamos unas peleitas ahí con todos los místicos que estén en el mundo Pero en este caso como dije antes vamos a arrancar del modo historia Así que vamos a ver qué onda con esto ¿Qué hace Luke? ¿Todo bien? A ver, bienvenido, en el modo historia podrás disfrutar de la historia original Dragon Ball FighterZ Recorre el mapa, derrota enemigos, ayuda a tus aliados y avanza en la historia Comenzamos, por favor Ah, veo que hay varios narcos Está el narco del Super Saiyajin, el narco de los asignos de pregunta Y el progreso 0% de la historia Bueno, vamos a ver, nueva partida en el narco de los Super Saiyajin Capítulo 1 Espera un momento, ¿eres más fuerte que yo? Ya arrancamos con las escenas bloqueadas A ver qué onda Uh, voló toda la mierda Con el VR, ¿viste? Muevemos la cabeza y se mueve el cosito Jeje Dale, macho Hola Bulma Qué linda Bulma ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé que soy uno ¿Dónde estoy? Mirá, jeje La Corporación Cápsula Bueno, dale, dale, dale Arre que soy Goku Me va a matar Vegeta si no se encuentra Decime que sabés que sos Goku ¿Quién es Goku? Estaba re duro Aquí en Caraco le habla A ver, me miro en el espejo Y nada que ver, ¿viste? ¿Qué haces Goku? Más tierno ¿Qué pasó? Apa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me parece que le cambió el cuerpo de Iniu Arre cualquiera A verga Córtate las uñas Esos 15 frames por segundos con señales No ¿Qué pasó? Enrique 16 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es el concurso? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Aún te hicieron prongas? ¿Qué pasó? Enrique 16 ¿Han? ¿Enrique 16. Chupete en el culo, ¿eh? Yo la verdad que no entiendo nada. Kuruma está hablando demasiado y encima sola. Sacaste la bomba que tenía antes para autodestruir. Voy a venir con el cuerpo de Son Goku. Si te lo decís, te voy a ir con el poder. Son-kun, no sé qué状況, pero... ...me dejaste de matar a Sasa y a XVI. ¿No? No me olvidaste de la guerra. ¿Cómo... ¿Cómo se puede hacer eso? Se asoma, ¿viste? A ver qué onda Se saca el coso para tirarme un cañonazo Qué onda boludo, no entiendo nada Ya está Super Saiyajin, seguro O sea, sí, sí, porque el personaje está solo Super Saiyajin No me imaginé A la mierda ahora A las piñas ¡Primera pelea! Tu primera batalla, no, saltame Ya peleé No, me hace un combo, me hace un tutorial La puta madre, no tiene un tutorial Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Místico 3 Pero ni me pega el chaval ¿Tengo que hacer lo que dice ahí? No No puede hacer lo mismo ¡Muere, muere, muere! ¡Perfecto! No me tocó Siguiente ¿Qué carajo pasó? Hola, vete Es más raro esto, boludo Qué modo de historia extraño Tu fuerza ya maduro ¡Uh, mira! ¡Cayó Bill! ¿Has escuchado? ¿Has escuchado a tu Si te cobraste suerte La puerta es re... ¡Ahhh brrr! ¡Returbio! No, recuerda esto No, no... Bueno Y tú lo dices ¿Y si no hablo nunca? ¿Quién carajo es? Su poder es muy débil, tira. ¿Qué es la cara? ¿Qué es la cara? ¿Qué es la cara? ¡Nuestro pobre amigo! Ah, por eso no habla, porque debemos ser nosotros. ¿Quién está por ahí en algún lugar? ¿Te importaría traernosla? Está durmiendo, claro. ¿La verga? ¿Nos metemos en el corazón de Goku? Ahí estamos, visitamos al Kyuubi. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Es lindo, ¿no? El cuerpo no se mueve. ¿Qué tal? ¿Lo están controlando? No. ¿No sabes algo? ¿No? Si te lo entiendes, te lo enseñe. Es que no tengo ni idea. Me encanta porque no sabes ni quién carajos sos. Por eso incluso, Wis... ¿Este asombroso real? ¿Esta asombroso? ¿Para qué tal? De verdad, no amigos. ¿Es posible que a Vírus también se encontrara? Pero, ¿sabes? Parece una humana. En el cuerpo, sabe que… Está bueno, porque nos incluyen a nosotros, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No se lo entiendes? arre el mundo está en peligro cuando no no ah bueno tranquilo 120 siempre tirando para el lado de él por el porfino ahi esta Goku de nuevo a ver aca siempre todos se manejan por el hambre es una cosa de loco aca no esta soñando Goku sos un subnormal cuerpo de Goku no se que onda no habla chavo no puede decir algo hola aca 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 Espera, espera, ahora voy a ir a ver las cosas de los que están viendo, todos van a ir a la zona de fuera Pero, si hay gente que dormir, ¿verdad? Ellos también están poseídos, ¿viste? ¿Viste? O sea, ¿quién está pasando con el cuerpo? ¡Joder! ¡Jajaja! ¡Los ojos! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me imagino a Bulma peleando una bestialidad, ¿eh? ¡Qué pregunta complicada! Es random, viene otra, otra dimensión En especial con esa rueda que está ahí Dale, a ver Si, está bien, pero no tenés la solución para Goku ni siquiera todavía Siempre está colaborativo Si, está bien, no tenés la solución para Goku, ¿eh? No sé siquiera, pero no hay nada que nos preocupa Si te preocupes, no te preocupes en el cuerpo de Goku, ¿verdad? ¿Eh? Si te preocupes en el cuerpo de Goku, ¿verdad? Bien, entonces podría luchar por ti Hmm, no hay problema Bueno, tú no puedes volver al cuerpo de su cuerpo, ¿verdad? ¡Cielo! Así que, ¿verdad? ¡Qué garca, Bills, loco! Ahora no te doy un morfi para nada Este es el mapa del mundo de Dragon Ball Contra el personaje con el que vinculaste Y pon fin al caos que inunda al mundo Moverse hacia un nuevo espacio del mapa Consume uno de tus turnos Si te quedas sin turnos, será el fin de la partida Así que planifica bien Ah, bueno, tranqui 120 Este es un icono de jefe Derrota al jefe de este espacio para avanzar en la historia Asegurate de derrotar al jefe antes de que te quede sin turnos Ok, igual Tenemos que ir todo para allá Podemos ir por el más largo o por el más corto Ah, no, son iguales Mirá, hay un Goku re oscuro acá ¿Qué onda? Bueno, vamos a pelear con este A ver, no sé qué carajo habrá acá Ah, no, no, no Hay que ir moviéndose así O sea, te mueves así Turno por turno ¿Y qué te puede tocar acá? Moverse hacia el espacio de tu enemigo para compartir las batallas con Zen Experiencia La cual te potencia y aumenta tu nivel Estás potenciado de vinculación Este determina las habilidades de tus aliados vinculados Los niveles de vinculación más altos permiten a Goku y a sus amigos liberar más poder Así que, peleando por volverte más fuerte Mirá vos Vamos a pelear contra Goku Místico Mirá, tiene los colores recontra invertidos Invertidos Tiene que estar por acá Conversador medio Mirá Tan lindos los colores invertidos No sé bien qué es lo que sucede Pero esto a lo que llaman clon Está re fuerte Pero 16 no era un clon Tenía los colores bien Claro, porque si no No van a ser 20 personajes No me digas que me voy a hacer otro tutorial Porque... Dale, vamos a las piñas ¡Vamos! ¡A las piñas! ¡No me expliquen lo de la ráfaga de Kiss! Ya sé cómo es Mirá, Kamehameha Mirá, Kamehameha 3D Estamos mejor que con el directo de Mike, ¿eh? Estamos peleando de otra manera ya Y ahí cargamos aquí, mirá Te voy a hacer especial para que la gente lo vea Total, no me pegás porque soy medio tarambana Mirá, perfecto Super Saiyan 3 Le pegamos con otro Y ahí tenemos la ráfaga de Kiss Y te vas a lavar las patas Perfecto Perfecto Bueno, creo que le gané No con las ráfagas, pero... ¿Dónde vamos? Uh, las naves de Bulma me encantan Son recopadas Estaría bueno que hables algo Porque si no tengo que rellenar demasiado, Bulma Carajo Es como los viejos tiempos, como cuando éramos chiquitos Alma dentro de Goku Sí, te escucho Te escucho, quedate tranquila que te escucho La verga O sea, aquí aparece Goku ¿Vamos trailer ¿Vamos allá? ¡No! ¡No le va! ¡No! Ahí está ¡Vamos! ¡Funcionó! ¡Por favor, es débil! ¡No se puede transformar! En este momento, la guerra es muy difícil. Mmm... No es perfecto, no es perfecto. No lo sé. No lo sé, pero... ¿Esto es lo que se puede resolver en Dragon Ball? Si, lo que se puede resolver, es que no me preocupes. ¿Qué esperas de vuelo? Ah, me olvidé. Entonces... ¿Quién está en el cuerpo de Son-kun? ¿Muere a Kazan? Ok, vamos a buscar a Androide 16. ¡Vamos a buscar el peladito! ¡Sí, que nunca lo sueño! Este es un espacio de rescate de personajes. Derrota al enemigo para recuperar a un aliado y usarlo en combate. Ah, mira, lo podemos usar de amigo. En la batalla pueden participar hasta tres peleadores. Este es el espacio de tutorial de batalla, donde podrás completar tus reales y practicar lo básico de las peleas. No tengo ganas. Derrotar a enemigos del mapa podría conservarte una habilidad o una bonificación de knockout. Se puede equipar hasta tres habilidades que potenciarán, siempre estás potenciado, a todo tu equipo de peleadores. La cantidad de bonificaciones de knockout aumentará la experiencia, los zeny, o sea, la plata, o la vida que recibes al derrotar a un oponente. Equipa o desequipa, habilidades seleccionando editar, equipo en la pantalla de mapa, y luego habilidades de juego. Mápico de tres, mapa tres, perfecto. Tengo a Yamcha acá, tengo a Ten acá, tengo a Picoro acá, y a Ten de nuevo acá. Si voy por acá, ¿cuántos movimientos en turno tengo? Podría ir acá, pingui, vuelvo, y después voy por acá hasta Kuririn. Pero primero tenemos que ir a dársela a Yamcha por puto. Esto me hacen acordar a cuando Garlick Jr. los mordía, boludo, y se transformaban todo aquí. Aléjate de tu oponente con un retraseño. No, pará. Pero no me pega, boludo, alto tutorial esto. Dame pelea, macho, si no es medio embole, ¿viste? Encima me gusta eso de que me muestre cuánta vida le quedan números. No sirve para una verga, pero bueno. Está perfecto. Mirá, ¿ves? Está como con Garlick Jr., como que lo mordieron, está re durazno. ¿Estás listo? ¡Ya! ¡A luchar! Aléjate de tu oponente con un retraseño, siempre explica lo mismo. Ahí está, mira. Ahí está, superado, así no me rompe más las pelotas. ¡Estupendo! Lo importante es hacer bien los combos, ¿viste? Incluso lo hacemos los mismos porque es lo único que hay. Ah, no, quita, hay unos cuantos, hay unos cuantos. Listo. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pará. Un cosito más, un cosito más. Combo Z ligero, ya está. Ya fue. Ah, ya entiendo. Como son los primeros tres, ven que tiene este signo de pregunta. Es porque son todos tutorial de combate que todos te dan lo mismo por si los querés saltear y llegar a creer rápido. Pero bueno, este ya no tiene, así que no me van a romper más las bolas. Aunque son dos, así que tengamos cuidado, ¿viste? Hay que tener los huevos preparados porque hay mucha leche acá. ¡Hasta el ojito de la frente tiene rojo, mira! ¡Vamose! Estamos contra Tenjin Han, el pelado místico, y contra Yamcha también. No sé por qué porque ya lo habíamos recuperado, pero bueno. Se ve que en medio de la ferrer se vende fácil Yamcha. Bueno, Tenjin Han siempre fue lo mejor, eh. Con su Kiko-Hu místico. Uy, la comió, la comió, la comió. Y ahí viene el otro Taranban. Aquí se muere siempre, acá aparece un Cyberman. Arre. Ah, pasa que como se queda quieto, espero que haga algún movimiento y no haya un carajo. Se desnudo como meh. Mmm, no. No tendría que haber hecho eso. Mirad. Está mal lejos y no hace nada. Está quieto como un tarado, eh. Chao, moridete. No, la puta madre. Quería matarlo con el especial. Bueno, vamos directamente a la ciudad esta, que no hay nadie. Entonces no tenemos que pelear con nadie, pero vamos a rescatar a Koso. A ver si puedo editar equipo y poner alguno. Acá puedo poner a nadie, eh, porque no me los dio todavía. Tengo que ganarle a todos. Tendría que ganarle a este pelado, ¿no, también? No, no te quedo, chupamela. Vamos acá. Eh, encontramos a Krilin, mirad. Ahí está. Están todas las escenas bloqueadas. La verdad, una poronga. Siempre lo mismo, Bandai. ¿Qué haces, Wacho? ¿Estás listo? Ya, vamos pelado. Ya, me viene un Kamehameha. Como si no supiera hacerlo. Ah, no puede ser. ¡Dios! Carga a tu ki. Ahí está. Me tiene las bolas llenas ya el tutorial, eh. A ver. Una barra de ki para que... Ah, el combo poderoso. Sí, me chupo un gol. El combo poderoso. Nos transportamos atrás. Dale. Se lo sabe allí en 3. Matalo de una vez. No, me lo... ¿Qué me trolea? Pelado puto. Ahí está. Ah. Go. Nos vemos, Cuba. Adiós. Mira, lo hice cenizas. Caliendo. Ahí está. Ya lo estábamos llevando a Krillin. Ahí se levanta, mira. ¿Qué hace Krillin? ¿Todo bien? Está durisno. Durisno. ¿Qué hace pelado? Pensé que te habíamos perdido. Siempre se muere bien. ¿Dónde está? En la aeronave de Bulma. En la aeronave de Bulma. En la aeronave de Bulma. Pero me marie. No me marie. No me marie. Si, yo te salve. Si, yo te salve. Obvio, papá. ¿Qué te pensas, peladito? Obvio, papá. ¿Qué te pensas, peladito? ¿Qué? Eh. Es verdad. No me marie. 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 ¿Por dónde empezar? Sí, me lo dijiste recién, boluda. ¿Te olvidas lo que me decís? ¿De qué creas? No, pero... ¡Buenas! No me voy a ayudar. Quiero de descubrir qué planea a alguien. ¡Vad! ¿Qué pasarme de un cuerpo a otro? No me jodas A ver Jodeme que me paso Pero la cagaste, Bulma, ¿para qué quiero estar adentro del pelado? No me jodas 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 Sí, pero si recaemos vos Krillin, está más complicado No me jodas 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 Recuperas vida tras cada batalla que ganas Los personajes que pelean recuperan poca vida Mientras que aquellos que descansan recuperan muchas Si la vida de todos tus personajes llega a cero, será el final de la partida Así que asegúrate de cambiar los peleadores seguido para que todos puedan descansar Al conseguir más aliados, evitarás que tu grupo de peleadores se agote No solo Goku y los demás tienen niveles, los enemigos también tienen niveles Uh, está complicado, eh Eh, cada turno El dado positivo... Ah, no importa Bueno, sí, guardia killing Dale, no me rompa el huevo Ah, lo puedo poner ahí de compañero Perfecto Capítulo 4, mapa 4 Ah, está como contra Goku de nuevo Trunks Acá hay un Cell Pero este, este es un Cell bueno, eh Este es un Cell normal Hijo de pu Tenemos 20 turnos para llegar creo que a Cell, me parece Pero tenemos que rescatar a Ten y a Yamcha también Que nos viene bastante bien Entonces podríamos hacer Piki, Puki, Tuki, Suki, Druki, Truki, Wiki Listo Pero eso va a ser en el próximo capítulo que va a salir el día de mañana Así que recordá pasarte Porque va a estar bastante copado La verdad que esta historia es interesante, no es nueva No es que estamos repitiendo algo canónico Así que vamos a ver qué onda Recordá suscribirte, compartir el video, darle like si te gustó Y nos vemos mañana con la continuación de este gran juego que es Dragon Ball FighterZ Hasta luego Suscribirte, ZUM, 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 ZUM,